Una controversia nuevamente apunta al municipio de Linares, esta vez en el Departamento de Salud Comunal de Cozal. Mediante transparencia activa, Manuel Zaninas recurrió como ciudadano por documentación que considera a lo menos cuestionable que el 2019 aparezca un exmilitar firmando como director del de Cozal. Me contestan que no hay nombramiento de esta persona, no hay nombramiento ni como jefe de recursos humanos ni como director surrogante de salud y mucho menos el título de nombramiento, o sea el título profesional. Aquí hay un memorándum interno que se lo manda él, Cristian Ramírez Arenas, como director, ni siquiera director surrogante, director comunal, Departamento Comunal de Salud, con timbre. Es más, indica que la respuesta demoró. Desde septiembre hasta fines de diciembre, recién pasado, no se acredita la idoneidad de quien aparece firmando documentación. El dictamen, ahí sale el dictamen de Contraloría, todo resumido está acá, dicen los exfuncionarios que gozan de una pensión de retiro por inutilidad de segunda clase, ojo, que es lo que está esta persona que estamos hablando. Están impedidos de desempeñar cualquier cargo o función de calidad de planta, contrata o honorario el organismo de la administración del Estado. Según el alcalde, este requerimiento aún no tiene ningún proceso formal sancionatorio por la supuesta contratación, pero indicó que se seguirá el conducto de Contraloría y transparencia activa. Aquí solamente existe una denuncia, no existe un informe final que esté firme ejecutoriado por parte del órgano contralor del MAULE que diga respecto de la situación de recursos humanos de don Cristian Ramírez. Él, ante la solicitud de información, emitió esta información de rigor, por lo tanto nosotros estimamos que no hay ninguna situación anormal. Si así lo hubiere, se corrige y eventualmente se aplican las medidas disciplinarias. Según el municipio, se revisarán los procesos, pero para el ciudadano reclamante queda claro que al menos se observa una situación que debe ser explicada.